La lluvia deslució hoy la izada de banderas en la villa panamericana de Toronto. Ella no impidió la emoción de las delegaciones mientras escuchaban sus respectivos himnos y recibían la bienvenida de las autoridades locales. Esta ceremonia, previa al comienzo de la competición, es parte de la tradición deportiva. Toronto no ha fallado la cita, eso sí, bajo la amenaza de lluvia o con un fuerte aguacero. Hoy fue el turno para los países como Argentina, Trinidad y Tobago, El Salvador, Panamá, Chile, Honduras y Perú. Otros, como México y Colombia, no disfrutaron de ese momento por las inclemencias del tiempo, que obligaron a postergar las ceremonias. Bueno, principalmente la sensación inicial es que van a empezar los juegos, ya este es el primer avance, o sea, la preparación duró cuatro años. Aparecimos acá, está la villa perfectamente bien instalada, los deportistas ya se encuentran en su fase de entrenamiento final y en dos días más está la inauguración y parte de la competencia, en el fondo estamos en la recta final y es un test para ver cómo nos hemos preparado estos cuatro años. Este era el espíritu deportivo de los presentes. Por su parte, Perú ha recordado que los próximos Panamericanos se celebrarán en Lima en 2019. Su banderado, Diego Elías, ha recibido la bandera y se ha mostrado su ilusión por alcanzar la medalla de oro. Bueno, es una competencia muy difícil, la siembra número uno es un colombiano, Miguel Ángel Rodríguez, que está número cuatro del mundo, y el número dos es un mexicano, José Salazar, que está 28 del mundo, ya son como mis rivales a vencer. En la semana del inicio de los juegos, el ambiente deportivo y el ánimo de la competición ya se vive en la ciudad, pese a la lluvia del verano de Toronto. ¡Gracias por ver el video!